muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otra de las novedades del game pass del día 4 de enero de 2022 este juego se llama olija olija no sé cómo se pronuncia la verdad un juego que tiene pinta de ser como una especie de plataformas con una vieja de combate puzzles no lo sé porque es un juego que no conozco la verdad es solamente por las imágenes que he visto y bueno vamos a dar a comenzar a ver qué tal está este juego bueno está sincronizando los datos bueno vamos a darle nueva partida es un juego pixel art pero pixel art hardcore a ver si me entendéis hay pixel art que se ven así más más definidos o se ven con menos píxeles digamos este tiene píxeles bien marcados hay bien 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 tochos vamos a ver qué nos muestra este olija que la ha pronunciado antes ya el tío idioma de mierda es ese no es ningún idioma no parece parece otro de juego de tronos un pixel art bastante potente jugarlo en una pantalla chiquitita a lo mejor pues mira pero una tele así grande me sorprende que tengo una historia este juego porque normalmente estos juegos no tienen historia ni siquiera no son juegos que te sueltan así a tu a tu libre albedrío y te van narrando la historia con metáforas con cosas así pero bueno nos ha tenemos 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 un salto tenemos un puñetazo por lo que parece tenemos una a vale vale una portereta para esquivar bastante cutre por cierto pero bueno vale vale vamos cambiando de zona hostia sabéis a qué juego me recuerda mucho me recuerda mucho a los juegos a estos de de pc que había en las aventuras gráficas estas de pc el legend of como se llamaba el legend of laerul o algo así es que no me acuerdo muy bien la leyenda del druida o algo así se llamaba este juego me recuerda mucho a eso me recuerda bastante bastante da patadas también hace combos y da hostias vale vale que es esto es un bote salta bastante el tío eh venga interactuar es una puerta what the fuck es esto tío no sé aquí nos va a perseguir algo ya verás es un esqueleto por lo que parecía no daba la sensación es que el pixel art es tan es tan vale eso en vida el pixel art es tan brutal que muchas veces no hay pichos en el techo también ojo pero no uy madre mía que me ha dado vale 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 vamos a vale es vida de momento lo único que estamos encontrando es vida ya está nada más vale esto es un bote hostia puta para que el bote hostia culebras vale no puedo darles ah no puedo saltar donde hay fango de ese vale el bote es para volver no vale donde hay fango de este no puedo moverme así ni saltar ni nada vale esto hay que saltarlo pero ah si no me hacen nada los que es esto una vieja brújula oh dios mio visiones hostia a correr corre corre joder en estos juegos hay persecuciones tío sabía yo que iba a perseguirme algo lo estaba viendo venir joder corre ahí está oye que está bastante guapo eh está bastante chulo el jueguecillo no sé cómo será de largo ni nada pero de momento bien eh Faraday se llama Faraday el tío de momento bastante bastante bien bueno ha aparecido un chino aquí vale vale pues vamos oye nada malo un jueguecillo de estos apetece de vez en cuando eh vamos a ver dónde nos lleva el chinito este el... el tío vamos a ver dónde nos lleva el chinito este el... el tío el sensei vamos a ver vamos a ver está cargando de momento de momento bien el juego eh me está gustando además la jugabilidad es muy buena el control es muy bueno no no es duro ni es... no es un control bastante bueno vale aquí te quedas ¿no? pues ya está adiós muchas gracias señor por llevarme hay un tío ahí podemos hablar con la gente o algo no puedo eh anda mira una mierda que me ha dado ahí es dinero ¿no? supongo o no sé oh dios mio un mapa ha encontrado un mapa enséñalo enséñaselo al barquero para descubrir nuevos destinos vale el mapita el mapa como se mira se puede ah mira tenemos un inventario eh... vale 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 para ver lo que tenemos y demás vale no no puede correr más eh no que yo sepa no no hay botones para para eso venga amigo tengo un mapa ahí está es bastante sencillo eh vale estamos en marearroble y podemos ir a cualquier otro puerto ¿no? de los que haya por aquí mira aquí ensinada de las sombras hay una llave hostia pero vamos a ver que cojones puertas de las sombras aquí no podemos ir todavía eh... que vamos a ir a este ¿no? que está sin descubrir vamos allá venga sin sombrero el cabello de Faraday baila con el viento de forma heroica ¿cómo? bloqueo ah vale que no tengo vale que podemos elegir tonterías así ¿no? para que nos hondeo tenemos un sombrero lo que sea no tiene mucho sentido pero bueno es una tontería vale llegamos a la sombra esa donde habíamos visto ensinada de las sombras me gusta que nos explique un poquito ¿no? eh... bueno lo que es la zona donde hemos venido supongo que es la primera zona donde podemos ir porque el resto de zonas había una isla arriba que no sé exactamente y bueno había una zona más a la derecha que no... estaba inaccesible así que supongo que será aquí de primeras no lo sé es la primera vez que juego esto hostia y esta gilipolle ah vale es para llamar al bar... al barquero vale 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 pues hemos venido aquí esto es vida a ver ¿ahí puedo subir? sí claro huesos ¿para qué sirven los huesos tío? ya tenía alguno creo hostia esto vuelve a crecer esa mierda vale vale esto es... puzzle aquí o lo que sea ¿no? hostia el mapa... el mapita es... más grande de lo que me pensaba vale no se hace daño el tío ni nada ahí me mato ¿verdad? ah no... ah vale estamos abajo he visto que hay como una barra... no sé si se subirá de nivel o algo ahí arriba es que no... lo veis debajo de la vida hay una barra como amarilla y yo creo que es que subimos de nivel o algo así no lo sé vale esto está como... reventado ¿no? pero no... no podemos hacer nada de momento es todo muy... necesito una llave muy críptico ¿no? muy... a ver... vale ahí tenemos una puerta que está cerrado eso también aquí hay un salto hostia 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 vale 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 creo que puedo ahora caer encima del boquete ese y abrirlo hostia el bicho los bichos no te hacen nada o... creo que si me tiro aquí ah mierda a lo mejor tienen luego alguna habilidad en la que caer como... un golpetazo o tirar algo no sé bueno vale hemos abierto la esta nada mal ¿eh? nada mal entramos a la puerta vale aquí tenemos otra palanca oh dios mío dios mío dios mío cabrones ¿eh? si si subes como de nivel te dan dos de experiencia te dan como dos de experiencia vale me curo con eso aquí no puedo saltar mmm... vale hostia hay un tío aquí ah mierda no puedo echar por ahí hostia y esto ah mira te lo puedes cargar una espada oh yeah estoque una fina y afilada espada de metal que permite ataques rápidos y ligeros el mejor amigo de un espadachín y un hueso vale yo como baja ni... ah vale maria roble se vaya y donde mi mano podrá volver a trabajar vale pues muy bien la hemos liberado hostia puta oh yeah hostia puta dios como revienta esto la barra esa de arriba está llena pero no lo entiendo que es no llego a comprenderlo vale hemos conseguido como un... hostia puta esto no puedo cogerlo estas cosas no oh no se que es lo de la barra no tengo ni idea algún ataque especial o algo no se tengo ni la mas remota idea de lo que es hostia madre mía como revientan eh los bichos pues no se ni... ni si matarlos siquiera hostia como saltan eh como explotan tío hostia puta estamos otra vez aquí vale vale esto mira que se rompe todo eh esta bastante guapo eh el juego el juego oh dinero extremo espérate espérate estamos aquí hay algo cofre tesoros vale arriba hay una llave para la puerta vale aquí si esto es la puerta donde habíamos entrado vale y ya podemos ir a la puerta de de aquí mira un loronlord jardinero por romper no se cuanta contra tránsito al bulto vale pues ya hemos entrado aquí no bueno bastante guapo eh lo vamos a dejar aquí vale que no quiero hacer un video super largo pero me esta molando bastante tiene plataformeo tiene un combate bastante bien hecho eh el estilo pixel así tan gordo de 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 tan bruto no digamos eh no es de mis preferidos pero bueno se te adapta a la vista la verdad y un juego bastante chulo eh no esperaba absolutamente nada y me he encontrado un juego muy entretenido así que bueno este es olilla otra de las novedades del game pass del día 4 de enero de 2022 espero que hayáis pasado un día digo un día un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente video y 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